¡Oye! ¡Llegó eso! ¡Oye! 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 ¿Dónde estaba yo? ¡Dónde está! ¡Ya no perdona en la calle! ¡Ya no perdona en la esquina! ¡Ya no perdona en la esquina! ¡El que siembra su país! ¡Que se coma su piñón! ¡Quién siempre su país! ¡Que se coma su polvo y como dice! ¡Que se coma su polvo y como canta! Que se coma su vino, que se coma su vino, que se coma su vino, que se coma su vino. Muchachos dicen que abuelan, no te metes en la cocina, muchachos dicen que abuelan, no te metes en la cocina. Que se coma su vino, 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 que ¡Gracias! ¡Gracias!